Es chungo pues, ¿no? No te creas, lo que pasa es que la gente vota injustamente, pero te echas unas risas porque hacen cada... A Sofía Mañó... Sí. Buah. Hacen cada caca, pero de la vaca. Injustamente ganarnos la peña. A ver qué dibujo hay que hacer. Hay que dibujar un sofá. Vale. ¿Y a mí dónde me lo pone? A la derecha pone tema. Ah, sí, tema sofá. ¿Y dónde cojo el cubo? Dale a la E. Ah, sí. Ahí tienes de todo lo que quieras coger. Bueno, yo esto... Esto, esto... Y, y, y... ¡Maldita! ¡Madre mía! ¡Joder! Bueno. Vale, perfecto. ¡Puta madre! Vale, hacemos así. Bien, bien. ¿Qué tal va tu sofá, Go? ¡Mierdero! ¡Pues como el mío! Ahí está. Ahí. Puedes volar también si no lo sabes, ¿eh? Sí, ya lo estoy viendo ya. Ah, vale. No te creas que a mí me está quedando gran cosa tampoco, ¿eh? No te creas que a mí me está quedando gran cosa tampoco, ¿eh? Porque... Aunque bueno, como si vas dibujando y jugadas de pequeño... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Un poco justillo voy Un poco justillo o que? ¿Eh? Un poco justillo o que? Si, si, es que yo estoy haciendo un sofá pero a lo bruto eh A lo grande de los cojones Si, 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 si Hombre, baño Y como me des un poco, hago un pavo saltado eh Ahí está Madre mía Ahí está Mira, mira Ahí está, ahí Mira, mira Toma un poco ¿No puede ver los de los demás? No, no, ahora lo podrás ver ahora sí Pero de momento no Ah, no, no, no te deja La pared no te deja derrumbarla No jodas Vale Yo ya lo he hecho eh ¿Ya has hecho el sofá, co? Si Y que puta mierda, has hecho co al mando Miedo me da asco Es que eres un dios Te lo juro eh Qué te lo has hecho Qué es eso, co? ¿Un minuto? No sé si me va a dar tiempo Madre mía, me la he jugado muchisimo, que me la he jugado muchisimo, que te la has jugado a saco. Vale, todo por culo. Vale, yo creo que me da tiempo, yo creo que si, mas o menos. Me veo, no, es que si la hostia, es bueno. Pero cuando estemos en esto, será en el suelo. Puedes volar también, puedes volar si quieres. Yo quiero que estén en el suelo para que lo aprecien bien. No, no, la gente sube, baja y de todo. Madre mía chaval, flipas. Y se ríen y escriben y todo eso. Bueno, y te ponen a parir también. Si, si, de todo, depende como les va. Que nos vamos a echar una risa, ya verás con lo mío. Pues vas a flipar el mío chaval. Tres, dos, uno, venga, va, venga. Me ha dado tiempo, me ha dado tiempo. Con el mío está bien. Y ahora tú tienes que votar, Armando. Qué guapo, Ko. Sí que está guapo, sí. ¿Dónde se vota? Abajo, cada lana es una cosa. Mira el mío, Ko. ¿Qué te parece? ¿Has visto el mío o no? Ese era el tuyo. 5. ¡Mira el mío! Esto es una mierda, Ko. Esto está muy mal. Bueno, esto está más o menos decente. Qué guapo fía, tío. Madre mía, esto qué mierda es. Una mierda. Muy mal, le voy a dar. ¿Al mío que le has dado? Yo le he dado lo mejor, legendario. Yo a ti te he dado lo peor, maño. Qué cabrón. Esto es muy normal, maño. Lo que me mola es un poco de vida. Es que tú no has hecho nada. Mira, este se me ha copiado un jodo. Pero sé que es... Qué pedazo de piernas tiene, maño. Le va a dar un ok, pues yo qué sé. Me parece una silla. Le va a dar un mal. Pues sí, parece que... Es que se le acopla. Mira, este ha disparucido al tuyo, eh. Sí, sí, has visto, eh. Pues a este muy mal también le doy. Todo por culo. Yo mal, le doy un mal. Yo muy mal. A este a ver. Por cojones. Un mal sin más. Pues con el rojo en la mano todo el rato con los hijos de puta. Sí, va. Si no votan bien. Yo voto más o menos lo que creo. A ver. Esto qué cojones. O sea, veis la tele pero el sofá no lo aprecio mucho, la verdad, eh. A ver, pero le doy un ok. La tele. Qué cojones. Este está más guapo, eh. Este le doy un ok. Muy simple pero, por lo menos. Yo también le doy un ok. Este nada muy mal. Yo le doy un mal a secas. A la Koo. El Gandasa, el primero, este. Y yo... No he quedado en ninguno. Vaya, que acaban yo.